¿Sabes qué? Ofelia Pastrana, bueno, es una mujer trans famosa, famosa porque es una estratega de redes, es una mujer que habla de estadísticas, que además es gamer, que le encanta, es bien, como decimos en México, ñoña, ¿no? O sea, ñoña de la tecnología, ñoña de los videojuegos, ñoña de todo esto, además da conferencias, es realmente una mujer que admiro muchísimo, ¿no? Entonces, cuando estábamos formando este podcast, pues se me ocurrió que ella podría venir brevemente a contarnos un poco cómo lidiar con el odio en redes sociales. ¿Te parece si la escuchamos? Por supuesto. ¿Cómo podemos lidiar con el odio en redes sociales? Hola, soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, soy influencer y mujer abiertamente transgénero, cosa que por supuesto me ha traído una cantidad inmensa de atención en redes y que trae a mucha gente que habla con el odio. Para lidiarlo, lo primero que yo me pregunto es el es esto para mí. Hay muchas cosas que suceden en el Internet que ni me tocan, pero al yo ser una persona abiertamente transgénero, pues por supuesto que me van a llegar a mí. Pero luego vas y te asomas y te das cuenta que todo esto está escrito porque hay gente que quiere hacer un comentario político o que quiere nomás gritarle a los cuatro vientos que le puede decir una persona de la diversidad barrabasadas. Y entonces te percatas que nada de eso es contigo, es con ellas mismas, es gente que tiene problemas y que por su cuenta no les queda más sino gritarle a las nubes. Y en este caso la nube se llama Ofelia, pero no es para mí. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las redes sociales benefician a la gente que genere polémica porque necesitan interacciones. Entonces hacen un negocio alrededor de todo este tema del generar que la gente esté siempre activa y pues en eso te das cuenta que tampoco es para ti. Y luego la otra cosa es que te das cuenta que esta misma polémica interacción le beneficia a la gente que quiere promocionar sus cuentas por medio de trucos, porque no tienen magia. Entonces te usan para promocionarse escribiendo mensajes que claramente no son para ti. Así que como lidio con el odio, preguntándome en qué momento me dijeron algo a mí, sino simplemente están mostrando sus propios problemas y sus propias complicaciones. Como lidio el odio, aprendiendo a ignorarlo por medio de darme cuenta que nada de esto es para mí. Ahí teníamos a Ofelia Pastrana, una estratega en redes mujer trans, mujerón y un poco ñoña como dijiste vos, pero claramente su ñoñez en este caso no fue muy útil porque sabe de lo que habla. Y acá voy a tirar algunos conceptos de términos técnicos como para continuar esta reflexión sin antes no dejar pasar la oportunidad de recordarla a nuestros usuarios que usen también las redes sociales para hacernos saber qué opinan y qué les resonó de estos temas. Qué les pareció el audio de Ofelia, qué le faltó a este episodio tratar sobre redes sociales y comunidades LGBTI a través de las redes sociales oficiales de Scraff en arroba Scraff Latino. Mis redes sociales arroba Beltrán guión bajo H en Instagram y Twitter. Y arroba Johnny Carmona. Muy bien. Acá tengo un término técnico que quiero así arrojarlo un poco a ver qué te suena vos. Porque dijiste algo antes del audio de Ofelia y de hecho tu relación con ella que tiene que ver con el burnout. No sé si conoces este término. Bueno, o sea, ha utilizado en redes. Burnout de redes sociales, claro. Ajá, pero digamos que de manera llana y sencilla, pues es como quemado. Bueno, es uno de los fenómenos que más se observa en el uso de redes sociales y el impacto en la salud mental, sobre todo de la juventud y las personas. Y podríamos decir influencers, creadores de contenido, personas que viven usando redes sociales. Muchas entrevistas que estuve viendo, muchos, muchas influencers hablaban de esto, del burnout y de que poner límites a las redes sociales era no solo sano, sino necesario para evitar impacto excesivamente negativo en la salud mental. Y acá me apareció el trabajo de Tracy K. Gillick, que es PhD, profesora asistente del Departamento de Comunicación, que hizo un experimento con 214 jóvenes. Los llevó a un campamento libre de redes sociales donde además de estar libre de redes sociales había actividades de reafirmación. De la autoestima, del ego, de la sociabilidad no digital. Y se encontró de que las personas que más tiempo usaban redes sociales. Más disminuyó sus síntomas de depresión o lo que podríamos llamar síntomas depresivos, porque a veces tenemos síntomas depresivos sin tener un trastorno. En este este break que se tomaron de creo que fueron tres semanas o un mes sin redes sociales. A vos te ha pasado de necesitar un descanso, de necesitar apagar el teléfono? Bueno, creo que es necesario, no? Y sobre todo lo voy a conectar con otra de nuestras respuestas anónimas que tuvimos en la interacción vía Instagram de arroba escrof latino que dice soledad. Estar rodeados de personas LGBTQ más online sin tener amigos así en tu día a día. Y eso creo que es importante. Yo también le digo a mis alumnos mucho que tenemos que fomentar casi casi de manera obligatoria el salirnos de la red y hacer actividades afuera. Ir a un museo, caminar en el parque, perderte en la ciudad un rato, ir a un mercado. Comer con amigos y dejar el mundo de lado. Sí, creo que eso es importante porque vamos a aprender a balancear y valorar ambas partes de nuestra vida, porque también negar la vida en redes sociales es como negar una gran parte de la realidad que tenemos hoy día. Entonces creo que es importante el fomentar tanto el desarrollo de un lado como el desarrollo de otro sin descuidar uno u otro, porque si no, luego vienen estos apagones o que se cae alguna red específica y la gente se vuelve loca. Ah, no, el fomo es terrible. Ahí tienes otro término fuerte, el fomo. Esta sensación de que si no estoy viendo la serie del momento, si no estoy viendo, no fui a ver la película del estreno del momento o no estoy en el último beef de Twitter del momento, siento que me estoy perdiendo del mundo como lo conocemos y eso, o sea, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Fomo y burnout, ¿no? No dejo las redes sociales porque siento que si las dejo de algo me pierdo y después ya pasa a ser como una especie de costumbre casi intuitiva, intuitiva, revisar y actualizar y revisar notificaciones, etcétera, y después quemadura mental. Exacto, exacto. Porque aparte no solo nos encontramos con esto que hablábamos de las opiniones anónimas sobre nuestra imagen corporal y todo, que es el body shaming, sino los otros discursos de odio que más se encuentran en redes sociales son también racismo, sexismo, machismo, homofobia, y a escudados en el anonimato o no, las personas usan las redes sociales también para difundir este tipo de discursos y eso genera un impacto negativo, nos guste o no, y pongamos filtros o no, y las redes sociales tengan sus formas de regularse o no. Necesitamos hacer un trabajo de lo que una especialista en salud mental y redes sociales habla como el trabajo de the villagers, El trabajo de campesino, ¿no? De nuestra propia villa, tener como nuestras normas no escritas, de decir, bueno, le enseño a mis hijos a usar las redes sociales de esta forma, a no alimentar el algoritmo buscando esto. Totalmente, totalmente. Oye, ¿qué te parece si para ir cerrando hacemos una conclusión, ¿no? Un resumen para que la gente que nos escucha se quede efectivamente con incluso este podcast a manera de manual. Para hablar de los temas que nos unen y no de los que nos separan. Las redes sociales son una herramienta. Piensen en el martillo. ¿Qué otra cosa podríamos concluir? Bueno, yo voy a concluir que el equilibrio entre estas regulaciones de las plataformas y las propias regulaciones que ponemos nosotros en nuestra familia, en nuestro uso del móvil, son claves y tenemos que tener esa disciplina, poder respetarla, apagar el móvil, ponerle límites a nuestro uso en redes sociales y, sobre todo, cuando sentimos que no podemos más, no intentar, como decimos, el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Intentar resolver un problema de la misma manera en la que ya no me funcionó, aparentemente no va a funcionar. Entonces, si el problema son las redes sociales, bueno, buscar salir de ellas, escaparnos, parece ilógico, ¿no? Pero escaparnos a la realidad y ver qué nos puede ayudar a sanar del mundo tangible, soltar un poquitito esa dependencia digital y ese burnout que nos puede llegar a generar el exceso de pantallas. Completamente. Y como número tres, tomen el consejo de Ofelia Pastrana y aprendamos juntes a lidiar con el odio en redes. Oye, ¿y qué te parece también si recomendamos algo que quieras? No sé, algún perfil, algún sitio. Si quieres, yo empiezo. Yo tengo uno que amo, amo en Instagram. Es un chico. El perfil se llama arroba Axel Malibu. Así, Axel es A-X-E-L-M-A-L-I-B-U. Axel Malibu. Y Axel Malibu es un clavado, pero clavado, clavado, clavado en temas de Disney. Y te saca un contenido detrás de cámaras y unas cosas. No te gusta nada, Disney. No, bueno, bueno. Y unos análisis. Especialmente tiene una obsesión con está totalmente inconforme con lo que hicieron con el vestido de la bella en el live action con Emma Watson. Entonces constantemente está analizando todas esas cosas. Siluetas que se parecen, qué tanto el arte conceptual terminó siendo sí en la película o que, por ejemplo, del live action de la Cenicienta de 2015 se retomaron artes conceptuales de la Cenicienta del 50. Entonces unas cosas es para para geeks de Disney. Les recomiendo arroba Axel Malibu. Bueno, yo voy a recomendar contenidos un poquitito más nerdos porque ya sabrán que yo soy bastante nerdo. Así que voy a recomendar una web que comparte noticias. Digamos, en realidad tiene sus redes sociales que es arroba them como ellos, ellas o ellas en inglés, que es una red social de contenido que es LGBTQ más y sobre todo noticias y opiniones y artículos de opinión. Quiero compartir a una persona no binaria que la verdad que ha iluminado muchísimo mis redes sociales de hace bastante, ya te diría años. Alok B. Menon es A-L-O-K-B-D-U-B. Menon es una persona no binaria poeta, poetiza, filósofe, bueno, múltiples cosas, pero el contenido que sube a sus redes es brillante, muy, muy interesante. Perfecto, pues les agradecemos muchísimo. Y por supuesto las redes de Scroft Latino. Ah, obviamente. Y la tuya. No nos olvidemos. Mis redes sociales arroba Beltrán y un bajo H. Y la mía arroba Johnny Carmona. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen una vez más en este episodio de Scroft entre Amigues. Bueno, entre amigos, pero sí también entre amigos. Entre amigos entre amigues podría ser. Te agradezco mucho Beltrán. No, por favor Johnny, como siempre es un placer. Y bueno, nos escucharemos muy pronto en el próximo episodio de Scroft entre Amigues. Cuídense mucho. Chao.